hola familia muy buenas noches a todos y a todas que van a entrar por acá a ver el contenido en la cocina con flory es para mí un gusto siempre saludarlas y me siento feliz me siento contenta me siento dichosa me siento bendecida espero que ustedes se encuentren muy pero muy bien quiero decirles también que todas las noches cuando yo me voy a acostar a dormir aunque no me crean los que me odian aunque piensen que no es cierto y solo porque hablo las cosas que yo veo no quiere decir que no tenga corazón y no quiere decir que no pido por las personas siempre siempre todas las noches en mis oraciones le pido a dios por todos ustedes que llegan a ver este contenido este canal por el apoyo que dan hacia mi persona y siempre le doy gracias infinitas a dios porque sin ustedes pues nada es posible ni nada es realidad entonces todo esto es gracias a todos ustedes familia le digo a dios yo platico siempre con dios y le digo que me siento tan feliz tan feliz tan contenta tan amada por todos ustedes y lo platico con mi niña todos los días que salimos a trabajar siempre andamos platicando yo le digo a mi niña tú sabes que yo amo todos los los de mi grupo de familia de youtube y me dice si mamita linda yo sé los amo familia bueno mi familia fíjense que vamos a hablar de este tema y es que no voy a dejar en paz a este tipo no lo voy a dejar en paz primero les voy a decir algo vamos a hablar de este tema de este tipo fíjense cuatro bodas cuánto dinero recibió este tipo para hacer esas cuatro bodas porque lo hace de inventar cazar a toda la gente porque sabe que va a encontrar gente tonta que le va a llenar el hocico y le va a llenar más esa panzota que tiene y aparte de eso pues se va a huevear el dinero de la pobre gente que se saca aquí en estados unidos la mierda trabajando vean qué necesidad hay de que él quiera casar a esta gente si a él le interesara tanto que ellos estén con dios y casados por los ojos de dios entonces por qué no casa a la ligerita de sus hermanas a la yaqui a la daniela por qué no las casa a ellas porque no es ningún pendejo ellas no le van a dar dinero a ellas por ellas no van a dar ni un centavo y él lo que quiere hacer es encontrar pobre gente como la pareja de esposos que son los padrinos de Einer fíjense cómo va a ser posible tanta gente en esa boda y estaban haciendo lo mismo de siempre porque esa gente no sabe cocinar pollito guisadito con arrocito apenas se miraban los pedacitos de pollo en esos toneles donde hacen la comida asquerosa asquerosa para empezar esas latas donde cocinan ahí le dan a los marranos en Guatemala la comida para que coman esos toneles no son adecuados para nuestra salud para cocinar pero bueno qué van a saber estos nacos de mierda chancleteros frijoleros corrientes de verdad corrientes en los tambos donde echamos la basura acá en Estados Unidos y de verdad también en Guatemala ahí hacen la bebida miren para eso haciendo el pollito guisado metiendo las manos todas las mujeres en el pollo cuando sabemos perfectamente que el pollo tiene sal monela y enferma meneaban ese pollo que literalmente a la gente le han de verdad vomitado de borracho y no pollito guisado con sopa de arroz como dicen ellos imagínense cuántos miles de quetzales recibió este panzón para hacer esas bodas con cuánto se quedaría en su bolsa con cuánto si dicen que esas bodas fueron un fracaso porque llegó la gente de la calle a comer y los pedacitos de pollo que andaban nadando entre esos toneles no les alcanzó y de plano entre todos los miles que le mandaron hasta el dinero de la pareja Perla Ruiz hasta eso iba ahí porque se quedó con cuatrocientos dólares más le habían mandado aparte el dinero del combustible y los gastos para llevar al doctor al niño Einer un niño especial que necesitaba ayuda algo que los padrinos estaban haciendo cargo al cien pero como el panzón es un chucho remesero quería verle la cara a las demás personas y siguió haciendo videos pidiendo dinero para la para la alimentación de Einer cuando ya estaban sus padrinos fíjense fíjense familia cuánto cuánta están confabulados todo ese grupo cómo van a creer ustedes que este cholo cara de repugnancia ahora esté pidiendo dinero para que ayuden a pagar el parto de la gracienta cara de vieja no no sé ni qué decir de la maldita gracienta ella fue la que se metió con el hombre casado a ella se le calentó la cuca entonces que le pida su amante porque la verdad no es nadita más que el amante porque el hombre es casado y tiene mujer entonces me imagino que el hombre tiene sus hijos ya dentro de un matrimonio ya lo que va a tener la mujer esta que le hicieron el favor tiene otro nombre y muchos y muchas lo saben ¿verdad? entonces abran los ojos me encargaré hoy en esta noche aventar por instagram en tiktok por todos lados que conozcan a este descarado infeliz ratero de quinta rata de alcantarilla todo lo que hace remeseando con la pobre gente que le suda imagínense esta pareja tener que madrugar a trabajar solo para que estos aprovechados hambrientos se estén llenando el hocico y engordándose más la barriga fíjense que como le puso de atención y le dio miedo a este tipo ratero que anoche le mandó a escribir a la señora Ruiz y aquí no aquí no les voy a dejar las pruebas busquen instagram facebook y para ahí van las pruebas de lo que dijo este descarado después que solo mandó 600 dólares y la bloqueó y se quedó con el resto de los dólares pero sabes que el karma te está sacudiendo porque ni preñar a la vieja que tienes esa ridícula ni para eso sirves o de plano eres tremendo joto porque ni para eso sirves porque el chile apenas si se te ha de salir una puntita y con la gran barrigota apenas le has de hacer cosquillitas en la entrada a la fiona ni para eso sirves asco ayer dijiste a la gorda que habla de nosotros mírate en un espejo wey si pareces mula preñada eso es lo que pareces mula preñada así es que busquen por facebook el resto de las pruebas de este tipo las estaré haciendo por todos lados para que caigan y dejen de hueviar maldita bola de ratas y dejen 23 22 23 23 24 23